Quedó al voto. La suerte de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, podría resolverse en las próximas 72 horas o menos, tras escuchar los alegatos de ambas partes. Para Heriberto Benítez, Marco Pichilingüe sí forma parte del partido de Keiko, aunque no esté inscrito en el partido de Fuerza Popular. Para probarlo, mostró audios y videos. Ante esta acusación, Pedro Espadaro, abogado defensor, afirmó lo siguiente. El señor Campuzol, la señorita Nacaren Aguilar y el señor Pichilingüe no son afiliados a Fuerza Popular. ¿Eres secretario provincial del Callao? No existe la secretaría, no existe el comité provincial del Callao, no existe la secretaría provincial del Callao. Formalmente aquí en el jurado no existe. Son cargos honoríficos. Obviamente hay una suerte de organización en el Callao y en el país entero, pero no hay comités en el Callao. Espadaro emplazó a Benítez a revelar la procedencia del mencionado audio. Este audio es después del 2015, que son las elecciones municipales y regionales, porque el señor Pichilingüe dice, habiendo terminado la elección municipal y regional, procedimos a la elección. Para la parte denunciante, Factor K, si es una agrupación política afiliada al partido político de Keiko. Nosotros no controlamos quién llega, por supuesto, pero no controlamos quién pueda llegar. Eso no lo hace proselitista. Eso es su opinión y yo la respeto. Yo la respeto, pero no se convierte de ninguna manera en acto proselitista. El máximo ente del Jurado Nacional de Elecciones escuchó también los alegatos en torno a la exclusión de Vladimir Huarok por entregar dádivas en Zatipo.